¡Seguira! Fue, sal, la regia Siete y treinta ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos con cura Que era un niño que locura Esto sí es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa Sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien Tú llegas caminando y en las Mercedes-Benz Te tiene de recluta El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Mili Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Te quita Fue, sal, la regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Quiero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar Te tiene de reclutar El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de mierda Míri. 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 El salario Siempre la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Pero niño, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa ser cultural Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de reclutar El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Se quita Fue, sal, regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre En la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en las Mercedes Pes Me tiene de recluta, el bujito de puta, yeah Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero pollo menos que un cura Pero niño, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más, que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa ser cultural Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en las Mercedes Pes Me tiene de recluta, el bujito de puta Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda que no te paga bien, tú llegas caminando y en las Mercedes Benz Te tiene de reclutar, el muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario Estás listo caros, la mentalidad, solo me falta el salario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario ¡Suscríbete al canal! Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exfuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y el Mercedes me tiene recluta Me tiene recluta El bujido de puta El bujido de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú llegas caminando Y el Mercedes Benz Te tiene de recluta El bujido de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina, tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el bujito de puta, yeah, estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario, gustos caro es la mentalidad, solo te falta el salario, se acumulan las facturas, ser pobre es una basura, mamá siempre me decía que estudiar todo asegura, estudié y nada pasó, maldita vida tan dura, trabajo i want butterfly and plenty tunes i wanna make the lion and the moon just don't play with me i'll be over you you're the only one that's been my lover's moon twenty two twenty two twenty two twenty two i need a guy who will fall in my tongue like i'm twenty two and say ground high mr. brye i need a guy i need a guy who will fall in my tongue i want butterfly and plenty tunes i wanna make the lion and the moon just don't play with me i'll be over you you're the only one that's been my lover's moon twenty two twenty two twenty two twenty two twenty two i need a guy who will fall in my tongue like i'm twenty two that's a ground high a brown high mr. brye i need a guy who will fall in my tongue i need a guy who will fall in my tongue that's a ground high mr. brye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!